Una inusual interrupción sorprendió a los jugadores en el campo de golf John in Heritage Golf and Country Club, cerca de la ciudad de Melbourne, en Australia, ya que una manada de canguros invadió el terreno, saltando a una gran velocidad y cruzando justo en medio de un juego en curso. Las imágenes de los marsupiales, captadas en un video por un testigo presencial, muestran el momento en que los canguros corren a saltos a través del campo, pasando cerca de los golfistas y causando asombro entre los presentes. Según el testigo, la escena fue tan impresionante que la describió como una estampida. El video se viralizó en redes sociales debido a la ingente cantidad de canguros, pues pocas veces se puede observar una manada tan grande. Aunque fue imposible contarlo, se calculó que fueron por lo menos 200 animales corriendo y saltando campo traviesado.